¿Sirvieron de algo los octógonos en el empaquetado de la comida? ¡Hablemos de eso! ¡Hola gente! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo una revisión de qué fue lo que pasó luego de que se adoptaron estas políticas de etiquetado en otros países. De hecho, los seres humanos tenemos comportamientos muy similares, por lo que se esperaría que la experiencia que se dio en otros países también sea aplicable y los resultados extrapolados a nuestra población. Luego de haber seguido desde el 2007 al 2010 a más de 9500 personas, un grupo de investigadores de la Universidad de Johns Hopkins estudió cómo se comportaban las personas durante estos años con el etiquetado y también con la información nutricional en los menús de comida rápida. Entre los resultados que reportaron, 69% de los adultos reportó que utilizó la información nutricional que se veía en los menús de comida rápida y 76% reportó que hacía lo mismo con los etiquetados y las políticas etiquetadas en la comida procesada. De hecho, se encontró que aquellas personas que estaban haciendo o tomando medidas proactivas para el control de su peso fueron las que más usaron esta información. De hecho, étnicamente, las personas afroamericanas y los hispanos fueron los que más revisaron esta información, siendo un 68% de estos personas atentas a la misma. Esa es la relevancia del etiquetado. Pero, ¿y cómo se vieron impactadas las industrias alimentarias? Este año, hace tan solo unos días, se publicó un estudio que revisó si los salarios y el nivel de empleo se vio afectado en las industrias alimentarias. Entre las cosas que resaltan es que nuestros vecinos chilenos usan esta estrategia para disminuir sus tasas de obesidad y que los salarios de las personas que trabajan en la industria alimentaria y la creación de puestos de trabajo no se vieron afectadas. Por más que hubo mucha preocupación al respecto, el etiquetado de alimentos es un éxito e impacta en la salud pública. Cuéntame, ¿de alguna manera el etiquetado influye en tu toma de decisiones? Nos vemos pronto. ¡Chao!